Van creciendo las conductas de este tipo y vamos nosotros tratando de descubrir cuáles son las modalidades que hacen para tratar de establecer quiénes son los autores y proteger un poco a la gente. Está diciendo modalidades. ¿Qué tipos de modalidades o cuáles son las más comunes, por decirlo así? Sí, eso va variando bastante en el tiempo. Tuvimos con los beneficios sociales haciéndose pasar por gente de los ministerios. Después eso, bueno, ya la gente se dio cuenta a través de campañas y van variando. Ahora lo último que tenemos son muchos mails de bancos donde avisan de que su cuenta está en peligro. Por eso es importante que todo mail que diga que su cuenta está en peligro y nos pida verificar nuestros datos ya tenemos que sospechar. Hay también mucho hackeo de WhatsApp y de cuentas de Instagram que lo que hacen con eso es tomarnos el control de nuestra cuenta y hacerles saber a todos nuestros contactos que van a cambiar de teléfono y a raíz de eso con nuestras fotos de perfil empiezan a ofrecer dólares para vender y también piden transferencias de dinero por alguna urgencia. Entonces generalmente usan los que están agendados como familiares, le escriben directamente. Bueno, y un familiar por ahí es más fácil de que confíe, de que está hablando con esa persona. Por eso la segunda premisa es que por más que chatee, por más que tenga la foto de perfil, no sé si estoy hablando con quien dice ser. Esa es la otra alerta, ¿no? Bueno, esto que está hablando usted del tema de WhatsApp salió hace unas semanas atrás donde se hizo una gran difusión de que la gente tenga muchísimo cuidado, que sobre todo uno entregue datos, que no den plata, sobre todo en esta época que uno lo está pasando tan difícil. Digo, ¿cómo se hace tal vez para revertir esa situación cuando la víctima termina dentro de toda esta vorágine? Sí, el primer aviso que nos da generalmente es la persona que fue hackeada. A partir de eso, si ellos nos avisan rápido a través de una casilla de denuncias que tenemos de correo electrónico, nosotros podemos acompañarlo en la prevención, hacerle el modo en que tiene que avisarle a todos los contactos por todas las redes sociales, para alertar de que él ya no tiene el control de la cuenta, tenemos algunos flyers para hacer circular digitalmente. Y bueno, después la gente a veces se da cuenta porque los CBU que usan para pedir las transferencias son virtuales, no están a nombre obviamente de la persona hackeada, pero lo importante es el aviso rápido para la fiscalía o para la policía, que ellos también estamos en permanente contacto y nos avisan enseguida y trabajamos todos juntos para proteger a los posibles engañados.